Música Damos un vistazo al panorama internacional. A propósito, le informo que el pueblo de Venezuela celebró este sábado, el Día de la Resistencia Indígena y la Descolonización en América. Lo hizo Talía con una gran marcha en Caracas, la capital de ese país sudamericano. Y durante esta jornada, el presidente Nicolás Maduro enalteció a los pueblos originarios cuando se conmemoran 532 años de la histórica fecha. El mandatario escribió en la red social de Telegram que la revolución bolivariana llegó para tomar en cuenta a los pueblos originarios, ponerlos al frente del protagonismo social, cultural y político, reivindicando sus luchas históricas. En sentido similar, se pronunció el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP, Jorge Arreaza, quien afirmó que el 12 de octubre será siempre el Día de la Resistencia Indígena. Mientras tanto, en Colombia, el ejército de ese país ha lanzado este sábado la Operación Perseo. Se trata de una ofensiva contra el Estado Mayor Central, que es un grupo armado disidente en el Cauca, esto es en el suroeste del país. Este operativo contra la estructura de efectivos irregulares operante en la zona incluye más de 17 vehículos blindados y unidades de fuerzas especiales urbanas. Así lo precisa una nota divulgada por la entidad castrense. El presidente colombiano Gustavo Petro comentó en la red social X que la operación respondió a una orden emitida por él. El mandatario señaló que después de la acción militar a todos los campesinos del Cañón del Micay, se les entregará el poder en la región, semillas de producción lícita y atención social del Estado. La cifra de muertos y heridos reportados desde el inicio de la última agresión israelí al Líbano asciende ya a 2.225. Así es, Froilán, continúan los ataques sionistas a las aldeas del sur y los intentos de incursionar en esos territorios. La agresión de Tel Aviv ha ocasionado el desplazamiento forzoso de cientos de miles de libaneses hasta Siria, quienes huyen de la destrucción y el desabastecimiento causados por las bombas. Entre tanto, las autoridades sanitarias palestinas reportaron cinco nuevas acciones bélicas contra familias en la franja de Gaza durante las últimas 24 horas, con más de 40 muertos. En este contexto, se supo que Venezuela envió 14 toneladas de ayuda humanitaria a Siria y el Líbano.